Y regresa al arde Tu sabias que te queria Te burlabas de mi amor Traicionaste mi confianza Ya no quiero mas tu amor No quiero saber mas de ti Aléjate Tu me hiciste una traicion Mi amor No quiero saber mas de ti Aléjate Tu me hiciste una traicion Mi amor Escucha el potencial Al arde Hoy ya se porque lo hiciste Te encontraste otro amor Y pensaste que con el Vivirias mucho mejor Pero ya ves que no es lo mismo Estar conmigo Estar con el Tarde ya te diste cuenta Porque ya te ha sido infiel Música Con amor Para ti Música 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 Gracias por ver el video.